Todo a Cristo yo me rindo Con el fin de serle fiel Para siempre quiero amarle Y agradarle solo a Él Yo me rindo a Él Yo me rindo a Él Todo a Cristo yo me entrego Quiero serle fiel Todo a Cristo yo me rindo Y a sus pies postrado estoy Los placeres he dejado Y les sigo desde hoy Yo me rindo a Él Yo me rindo a Él Todo a Cristo yo me entrego Quiero serle fiel Todo a Cristo yo me rindo Si de todo corazón Yo le entrego Alma y cuerpo Busco hoy su santa unción Yo me rindo a Él 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 Todo a Cristo yo me entrego Quiero serle fiel Todo a Cristo yo me rindo Todo a Cristo yo me rindo Todo a Cristo yo me rindo Siento el fuego de su amor Oh que gozo Allí en mi alma Gloria, gloria a mi Señor Yo me rindo a Él Yo me rindo a Él Yo me rindo a Él Todo a Cristo yo me rindo Todo a Cristo yo me rindo a Él Quiero serle fiel Todo a Cristo yo me rindo a Él Todo a Cristo yo me rindo a Él Todo a Cristo yo me rindo a Él Quiero serle fiel